He entrado a coger las no sé qué de Ymir, lágrimas, no sé, piedras, yo qué sé. Las he cogido todas y he hecho todo. He quitado toda la mierda de la mapa, de Asgard y todo eso, y alrededores. Así que solo me faltan las misiones y la fuente esa donde tengo que entregar las lágrimas o lo que sea. Voy ahora, las entrego y voy a la misión. Y ya está. He pasado por al lado de las puertas del... ¿Los otros lugares de lae? Ya lo diré. Hot Wolfheim, no, Hot Wolfheim no, como es cojones que quieras decir. Y nada. Y se han abierto, ya está. Vale. Entrego esto y a las... A las, ¿sabes? Y en terminar a la misión. Tu Fast, tu Furious porque no sé cuánto tiempo voy a poder hacer directo. Aquí, o sea. A las, a entregarlas. Ya me dirás todo, ¿para qué sirve esto? No sé. Ok. Pues vale. Ah, punto de habilidad. Pff, ya esto. Ahora mismo, no es lo que más me preocupe los puntos de habilidad, pero bueno. Voy a gastarlos, ya que están. ¿Dónde los gasto? Eh, aquí, ¿no? Que quedan pocos. Pan, pan, pan y pan. Hola. Y otra mierda de habilidades. Aquí tiene que haber otra, supongo. Bueno. Irá completando antes de ponerme las que no están casi tocadas como esta o esta. Misiones. Aquí. Vaya que vamos. No puedo hacer nada, excepto. Se han ido a las fotos. Esto. Vaya que quiero fotos. Oye, se ha... Claro. No se ha escuchado el juego porque lo he bajado para formear. A ver. Tum. Voy a darle voz. Opciones. Opciones. Sonido. Volumen general lo pondré a 100. Vale. 60, tampoco es que me haga falta. Y 70. Hala. He hecho un desafío de la tienda de... Voy a bajarme yo el volumen que me estoy dando alrededor. Ahí está. De bisoft con él, que no sé por qué cojones sirven, excepto para subir experiencias que no sirven para nada. No servirá para conseguir descuentos, supongo. Porque esta es la bandera del clan del cuervo. Bueno, es verdad, el clan del cuervo, los cuervos de Odin, tal, no sé bien. Bueno. Vale, vale, vale. Quiero... Supongo que con esto iré más rápido. El alce. Fierro, alce, lo que cojones sea. Que si... Tampoco es que vaya mucho más rápido, eh. Bueno, ahora se nota un poquito. Ahí... Ahí debería haber un TP. Una... Una atalaya o algo. Que sí, que está bonito el puente y todo lo que tú quieras. Pero no. Tendrán que entrar a todas las puertas aquí, no sé. Espero que no, la verdad. Cero ganas. De pasarme aquí 18 horas. Que es bonito y todo eso. Pero no. Bueno, porque se va solo. Uy, el despertador le muevo hoy. Ok. Ahora, al mundo de los gigantes de hielo. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola de nuevo Tienes mejor cara Y te brillan los ojos Cuéntame todo lo que has visto He... he estado en Asgard La morada de los dioses Tal como me dijiste He visto todo a través de los ojos de Odín He habitado su cuerpo Y he vivido lo que él vivió Aunque era yo quien estaba en su cuerpo Me comportaba según sus deseos Sentía sus pensamientos Como si fuesen míos Éramos... éramos... Dos seres unidos en uno ¿Y qué has aprendido? Más que aprender He sentido... he sentido todo Sus miedos, sus dudas, sus amores Sus pasiones Increíble ¿Qué más? Vamos a ver Nada que sea importante El sueño se ha desvanecido Eivor Jamás había oído unas visiones como las tuyas Déjame sola ahora Tengo que pensar en lo que me has contado No... no esperaba salir Esperaba ir a Jotunheim de verdad Pero vale Me puedo concentrar en hacer misiones aquí Y ahora A ver las habilidades Hemos dicho que estas Estas no A ver Algunas semi completas Estas supongo Vale Vale Voy a coger y quiero ir al peletero No tengo lucido nada Ah, vale Ok A ver El peletero La verdad es que aparece este Lindrassi Le han puesto algo ahí al árbol ¿Qué pasa, Wolf? Wolf A ver Es este, ¿no? No voy a hablar con Pedro Tengo que hablar con este Te he traído una cosa De esto siempre necesitamos Esto le vendrá bien al asentamiento Aún no he conseguido matar Eh... Renos Estoy buscando esto Excelente Pagaré bien por esto Esto me vendría muy bien No tengo nada Bueno, tenía de eso Espérate Tengo algo Que quizá te interese Me sería útil Que me trajeses esto Esto nos ayudará Ok, lo que sale en dorado Es que lo tengo Ok O sea, no tengo nada De esto Lo de abajo del todo Estoy buscando esto ¿Has terminado? Ah Tengo que irme Quería hablar sobre los animales De legendario Me gustaría ver tus artículos Vale, vale Supongo que todo esto Es lo que me dará Lo de los cuernos Lo de los ornamentos Adiós Adiós Venga La misión estaba aquí ¿Puede ser? Acá Hola También estuve por este mapa Cogiendo mierda Para mejorar el asentamiento Para mejorar el asentamiento Me parece Demasiado Mucho Innecesario Que haya tantas cosas por el mapa En serio Los suficientes tesoros Para poder mejorarte tú O sea, tu avatar El pueblo Y tenerte sobra Pero muy poco Pero no como para Yo que sé, tío Quieres pegar un tiro Solo por la tontería De esto Vale Voy a coger Si puedo No cojo No tengo flechas Perfecto Ya empezamos bien A ver Vale, este sí Ok, ok Lo que yo no sé Por qué no he cogido bastantes Vale Me voy a que sigue estando lejos Sé que el titanio era para mejorar Pero no recuerdo el qué Voy al punto este Que creo que es una misión secundaria De un personaje Una misión del personaje Se llama Y me voy a eso Por total Estaba a 300 metros De diferencia De diferencia ¿Qué pasa? Hasta luego Solo saber qué es No quiero hacer nada Vale, camino ahí Por ahí No me tengo que escalar Perfecto Salta Salta Otra 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 raid Que me vendrán bien Para hacer eso Es que las otras son de 190 Así que Aún me faltan poco A ver Ah, imagino que estará encima De las piedras estas ¿No? A ver ¿Dónde está? Voy a señalar eso Que está al lado Y ya está No 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 se ha cogido Bueno, tenían que estar aquí ¿Aquí? ¿Puedo? ¿Qué ha pasado aquí? Exacto Esto tiene mal aspecto Espérate Me vale Vale, este se ha quedado Saltando Un lobo Cuatro lobos Gira Qué lento que va Vale, vale Huellas y sangre, pero no son de jabalí, son de un lobo que estaba arrastrando algo. Ahí está, medio muerto. Seolbert, por Freyja. Seolbert, estás vivo. Y se la quita, así como que no, que era la cosa. Un dragón en la empuñadura, el blasón britano. Respira, muchacho. No te queda mucho tiempo. Te llevaré a casa para que te despidas. Puedo llevarte con los demás. Iré con cuidado. Y yo, ¿por qué me saltas tú? ¿Saltas? Ahí. Eso lo he roto antes, las cajas se han bogeado un poco. Por aquí. Oye, no hables. Pronto estaremos con los maestros. Quiero cogerlo. ¡Cógelo! Oh. Hay algo para coger. Quiero inmunodal. No puedo. Lo... Ok. Cuando alcanzas. caballo le da por moverse? Me parece un tonto, tío. Ya, a ver. Lo pone poco abajo, con la herida para abajo. No, a lo mejor no le bajas la sangre, ¿sabes? Ya ni me acordaba que se había ido a cazar jabalís. Me cago en todo. Ni me acordaba de la misión. ¿Qué ha pasado? No, no. Muchacho atolondrado, ¿qué has hecho? Estaba en una cueva. Lo han atacado los lobos. Tranquilo, tranquilo. Ivar, traedme un hacha ahora mismo. Ivar, ha muerto. Un hacha. Su dios la cogerá, aunque no empuñe un hacha. Ve con tu dios, muchacho. Cantaré por ti en el Valhalla. Que caballo en medio, tío. Esto no lo hizo un loco. Dime qué ha pasado. Retomaremos la guerra. ¿Cómo? Lo mataron con esto. Una daga britana. ¡Rodri! ¿Pero por qué? Asesinaste a su hermano. ¿Esperabas que se quedara de brazos cruzados? Te dije que no era de fiar. La paz nunca fue su objetivo. Ha pagado sangre con sangre. Obispo de Orlaf. ¡Aquí! La muralla de su fortaleza no lo protegerá. Voy a ensartarle esta daga en el esternón. Deprisa. Ataquemos antes de que Rodri pueda regodearse en su traición. Sin piedad esta vez, matalobos. Perdonaste al miserable de Leofrid, pero Rodri no se va a liberar. Lo juro. ¡Ay, señor, qué ha ocurrido! ¡Seolbert! Lo han asesinado. Que el Señor te libre de tus pecados y te conceda la salvación. Enviad al muchacho con su padre. Querrá un entierro cristiano. Lady Anharad dijo que Rodri está refugiado en el castillo de Caustou. Ya fuera una mentira, un desliz. Debemos averiguarlo. Hay un buen sitio para acampar cerca de la fortaleza. Lo exploraremos juntos. Es un buen plan. Vamos. De acuerdo. Pero recuerda, Rodri es mío. Eso es, señor Lato. Caballo en medio todo el puto rato, tú. ¿Cómo os encontráis, obispo? Estoy devastado por esta pérdida. Seolbert habría sido un buen regidor y un magnífico rey algún día. Diestro en la batalla cual vikingo, pero compasivo como un cristiano. Habría sido un hombre formidable. Vámonos. 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 La batalla. Tendría que haberlo visto venir. Debería haber sabido que iría por el más débil. No obriste una herida sangrienta al matar al hermano de Rodri. Cualquier cosa digna de hacerse se pagará en sangre. Chabron, que voy a ir más rápido que tú. Chabron, que voy a ir más rápido. Chabron, que voy a ir más rápido que tú. Chabron, que voy a ir más rápido que tú. Chabron, que voy a ir más rápido que tú. Chabron, que voy a ir más rápido que tú. Chabron, que voy a ir más rápido que tú. Chabron, que voy a ir más rápido que tú. Vamos a reventar esa maldita puerta. Chabron, que voy más rápido que tú. 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 Oh, no, no, ya no. Vamos para allá, estos son los dragones de Gales. Vamos para allá. ¿Qué tengo que hacer aquí? Explotar la jarada de Zayt. Ah, ok. Qué astucia. Hasta luego. Fuck. No se ve. ¡Epa! ¡Uff! Sube, sube antes de que sigan disparándote. ¿Qué pasa? Hola, ya estoy aquí Hola, la salida No creo que no es tan rápido, cabrón Me ha pateado el hígado Necesito aire fresco Me ha quedado rompiendo la cabeza contra la silla Una silla, eso Bueno, ya me ha quedado el caos todo Hice astillas de la leña vieja No está muerto No, tengo planeada otra cosa Un poco de espectáculo, ¿no? Ya se está muriendo Deja que las Nornas hilen su destino Esta va a ser buena Tengo pensado algo muy específico El lugar y el método Ven De acuerdo Acabemos ya con esto Carga esta bola de sebo en el caballo y sígueme Y procura que no se te muera Eivor, acuérdate de ese bulto de carne pocha que se llamaba Rodri A ver, se ha reventado la cabeza tampoco ¿A dónde vamos? A un mirador que encontré explorando Una vista digna de un rey agonizante Ahorrate el espectáculo, Ibar Deja morir a ese hombre No, no, no Debe morir con clase ¿Cómo te encuentras, amado rey? No te desmayes No quiero que te pierdas lo que te espera He matado al rey Ela Al rey Osbert Al rey Edmund Y ahora al rey Rodri ¿Quién más supera semejante retahila de triunfos? Ya he sido Odin Mátame De una vez No soy quien para entrometerme en vuestra pugna Esto ha de verse desde el Valhalla ¿Todavía respiras? Apenas Rodri ¿Me escuchas? Llevé esta cicatriz con vergüenza durante años Marcado e indultado por un britano Traté de cubrirla dejándome barba O usando capa Pero a medida que crecía tu fama Empecé a lucirla con orgullo La marca de un rey ¿Qué me dices, Rodri? ¿Eh? Habla más alto, viejo Bola de grasa sudorosa Ya hemos llegado Acércamelo Por las bribonadas de Loki ¿Y dónde te has metido? ¡Hala! ¡Badido! Súbemelo aquí a lo más alto Y que no deje de respirar Termina de una vez, Ibar Mira esto Una hoja con sed Llega el dragón para alimentarse de su manjar favorito El águila de sangre Ibar, ¿pretendes...? El nacimiento del águila de sangre es algo que hay que ver Primero, se rebana el espinazo cuán largo es He ahí, un nórdico con el espíritu de los viejos héroes El águila de sangre no significa nada para Ibar Tan solo lo hace para gozar con su sufrimiento Ahora, se retira la carne El método siempre perdura Aunque pierda su sentido Poco importa por qué ha muerto ese hombre Pero su tortura pasará a la posteridad El águila de sangre sale en Vikings La bruma que separa el bien del mal se vuelve espesa Pero la gloria es eterna Aquí no hay gloria alguna La vida no es bella Es sangrienta Ahora extraes los pulmones Y se extienden como unas alas Que dolor, tío Toda mercia podrá contemplarlo He visto suficiente Aún no hemos terminado, Eivor La saga que hemos escrito juntos Necesita un final Aquí y ahora Se acabó, Ibar He terminado en este lugar Una lucha a muerte Tú y yo Si gano yo Seré el vikingo más formidable Que nunca existió Si ganas tú La historia que podrás contar Estás ebrio de batalla, Eivor Adiós Pobre Seolbert Ni una palabra, musito ¿Cuándo? Cuando atravesé su corazón Con la daga dragón Sí Como un hijo, sí Pelea conmigo, matalobos A muerte A la gloriosa muerte Esto es vida, Eivor Luchar en la cima del mundo El Valhalla nos espera Que ya Esquivarte Eres demasiado insensato, Ibar Un loco descerebrado ¿Descerebrado? Y deshueso Ah, fuck Ah, fuck La muerte es como un mar frío Sin viento Sin banquetes Sin deleite Sin Thor Párate un instante, Eivor Quiero preguntarte algo Habla pues O te cortaré la lengua ¿Mirás a tu padre en el Valhalla, matalobos? ¿O estará el muy cobarde en Helheim llorando lágrimas heladas? No hay ¡Más traición! ¡Más traición! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Acrícame el hacha! Ehhhh... me parece un poco, cabrón... ¡Eivor! ¡Dámela ya! Helheim te lleve... ¡Eivor! 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 Voy a probar a coger la runa esta... Y ahora... Me hago TP donde sea... Me siento más fuerte... Tengo que matar a alguien de la orden... No sé si hacerlo ya... Me gustaría primero conseguir flechas sobre todo... Tengo que ir por el otro lado... 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 ¡Vamos! 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 A ver, la orden es este. Vamos a mirar. Ahora regreso del matar reyes. Esto que es matar reyes. No quiero seguir esa. Este es el que tengo que seguir. A matarlo, se ha dicho. Lo bueno es que tengo muchos arcos. Entonces... Si se sacaban de uno, puedo ir a otro. No puedo ir a otro. No puedo ir a otro. A ver. Bien. Bien. ¡Bien! Se me ha ido muy lejos. Vamos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Ya está! Y no he tenido que usar casi cura. Una, creo. ¡Dala! Quiero confirmar la muerte. Debí haber permanecido allí. ¿Murió Sanchad con un hacha en la mano? Sanchad será venerado por no haber blandido un hacha. Ojalá yo hubiera hecho lo mismo en lugar de tomar la senda de la violencia. Algún día los antiguos dioses se desvanecerán. Dios me perdone, pues he pecado. ¡Bien! ¡Hala! Ahora sí, hace la misión. De verdad no tengo nada aquí. O sea, no tengo un... TP. Voy a ver si... ahí abajo puedo dejar algo. Y me gano puntos de la habilidad. Ok. Ufff, a subir arriba otra vez. No tenía que haber salto. Y hacer una TP para esto, pues no... no me parece bien. No puedo. No puedo. No puedo. Trucha marrón. Pequeño. Ok. Pues no puedo. Porque no he pescado nada, ni creo que lo haga la verdad. Pero bueno. Lo haré cuando quiera subir de nivel, pero poco más. Es que el pescar en esto me parece una tontería, tío. Es ideal. No de. No. No. MeTA. Y. ¡Bien! No. No! No. 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 No, no. Recuerdo que estaba haciendo, no sé si he sido grabado o no, que le he ganado una charla de estas. Una batalla de Gaias a Thor. Hay en Asgard. Hay que imaginar que estarán arriba, no estarán aquí. Así que subirá. Pero, ¿a lo mejor esto tiene subida? No creo. O si, no sé si tiene subida. Creo que no. Esto es para recoger esto, que ya lo he recogido. Y ya está. Pues nada. Voy a poner un momento pausa y ahora vuelvo. Voy a poner un momento pausa. Voy a poner un momento pausa. Si, dale un momento pausa. Gracias. 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 ¿Tú? Tras firmar la paz, Ivar asesinó a Seolbert e incriminó a Rodri para tener otra oportunidad de matarlo. ¿Y cómo sabes tú todo eso? Él mismo me lo dijo. Yo siempre quiero conocer la verdad, Eivor, pero esto resulta difícil de oír. ¿Murió con honor? Su deseo era morir a mis manos. Quería una muerte sangrienta y gloriosa. Y tú no se la negaste. Sin Eivor, al fin se impondrán la paz y la calma. Es una buena noticia. Me consolaré pensando que nos reuniremos de nuevo en el Valhalla. Hacha en mano. Para bien o para mal, vivió según sus propias normas. ¿Cuántos pueden decir eso? Jamás entendí sus motivos. A menudo me parecía extraño y sus actos me desconcertaban. Pero no todos los hombres nacen para ser comprendidos. Necesita una despedida adecuada. Prepararé una barca para su pira funeraria. Obispo, informad a Lady Anharad. Decidle que su marido murió a manos de un traidor y que Eivor ha pagado por ello. Lo haré en cuanto pueda. ¿Tenéis noticias del rey Seoul? No puedo ni concebir su dolor. Está abatido, pero sigue trabajando por el futuro de este condado. Yo seré regidor. Así pues, Shropshire se declara vuestra amiga y aliada y lo seguirá siendo hasta el fin de mis días. Os lo agradezco, obispo. Dios esté contigo, Eivor, adonde quiera que vayas. Al menos le ha dicho una media verdad. No sé. Por ti, hermano. Que tu estancia en el Valhalla sea orgullosa. Escaldo de los cantos de batalla. El deshuesado navega hacia la gloria en un llameante cordel de mar. Viento y agua. Las doncellas guerreras baten sus alas y llevan al rey al salón de los caídos de Odín. En fin. No sé. Y Ibar ha muerto. Y Shropshire es un aliado. Debería hablar con Radmi. No, no. ¿Cómo subo de ahí? Por aquí, me imagino. Ahora lo dejaré, supongo, y fuera de cámaras radearé o miraré si puedo radear una aldea. Pero primero vamos a hablar con Ratby y ver dónde vamos después. Ratby y ver dónde vamos. ¡Wolf! ¡Me alegro de verte! ¿Quién es Gadban? Tecla, parece que te hayas peleado con un oso. ¿Qué ocurre? Dioses, Eivor. Me han robado. En el camino que lleva Lincoln. ¿Quién has ido? ¿Alcanzaste a verlo? Eran sajones. No sé nada más. Una banda. Se llevaron cuatro barriles de cerveza y todo el dinero que tenía encima. El más grande me tiró del caballo y me susurró algo al oído. Dile a Gadban que esperamos pronto su regreso. ¿Gadban? Eso significa hueso de guerra en sajón. ¿Estás segura? Fue lo que dijo. No será uno de los nuestros, ¿verdad? No, que yo sepa. No me arrepiento de acoger huérfanos, Eivor. Pero a algunos de estos sajones apenas los conocemos. Deberías preguntar. Buena idea. Tú cuídate. Ya me ocuparé yo de esto. Gracias, Eivor. Ok. Sin duda. Siguiente. Quiero ver el mapa de las alianzas. Supongo que será el de abajo, ¿no? Este. Ah, mira, este también puedo más o menos. Pero no, me voy a este directamente. Cuéntame más sobre Kent. Basim ya ha escrito. Dice que ha encontrado a la tal Fulke y pide que lo ayudes. Se ha refugiado en el priorato de San Adriano. ¿Qué hay de Sigurd? No ha mencionado nada. Pero se ha encontrado a Fulke. Sigurd no puede andar muy lejos. Al menos Kent no es muy grande. Diré tan pronto como pueda. Bien. Ten cuidado, Eivor. Basim tiene noticias de Sigurd. Iré a... Vale. Bueno, ya está. Esto lo paso rápido, pero tengo que hacerlo siempre, no sé. A ver. Voy a hablar con Basim. Y creo que ya. Basim tiene noticias de Sigurd. Iré a buscarlo. Ay. Tarven. ¿Tienes un momento? Me preguntaba si... Yo soy Gadvan Eibor, el hueso de guerra. Curioso nombre para un panadero, ¿verdad? No hace falta que lo jures. ¿Cómo te ganaste ese apodo? Antes de venir, llevaba otra vida. Una vida brutal y sangrienta. Servía a una banda de mercenarios. Era su arma. Viajaba por toda Inglaterra y hacía cuanto me ordenaban que hiciera. Pero solo querían violencia. Cuando me marché, dejé la espada en la hierba e hice un juramento. Juré no derramar ni una gota más de sangre. Abandonar la violencia. No volver a matar jamás. Difícil promesa para un guerrero. No lo fue. No para mí. Esta es la vida que siempre he deseado. Jamás había conocido tanta paz. Todo esto es culpa mía. Yo los he traído aquí. De mí depende subsanarlo. Tarben, si te amenazan a ti, amenazan a todo mi clan. No lo permitiré. Son nombres infames, Seibor. No te corresponde a ti librar mis batallas. No me has oído, Tarben. Si te amenazan a ti, me amenazan a mí. Lucharemos contra ellos. Juntos. Muy bien. Cuando tengas todo listo, nos vemos fuera. Creo que ya sé dónde estarán. Quiero la de Basim, tío. Tarben... Tienes, pero Basim está como todo lejos, claro. Pues nada. Voy a guardar aquí. Runa así, poco más, ¿no? Iré ahora o no al peletero, no, porque no he matado a nadie. No, no tengo ningún bitch. Esto. Y esto. Vale. Ya está, ya está, ya está, ya está. Me falta este, este. Y ya. Este está a punto de terminar. Ahora falta este solo. De los que tengo medio seguir. Me falta una runa. No tengo para poner una. Ok. Pues nada, voy a guardar. Y ya. Hola, saludo.